Tres metros Cinco metros Cinco metros, madre mía, madre mía, colócate aquí bien Bueno, hace dos meses que acaban de ser mamá Tu chico está en el jurado, ¿algún impedimento más se puede? El vértigo, ¿te parece poco? Oye, una curiosidad, ahora que es jurado, José está así obsesionado y le pone notas, hace una caquita y dice A ver esta caquita, un ocho, le pongo, no Un siete por el esfuerzo Bueno, a ver lo que haces tú, que no te diga Ana Tarello de Maripilli, esto ha sido horrible Ay, espero que no, pero vamos, que lo intentaré Bueno, José, tu chica está aquí arriba Ahora es el momento de que tienes que dedicarle unas palabras de ánimo Y recuerdo que María José Campanario ha puesto el listón muy alto A ver qué dices Vamos a ver, Arturo ¿Qué? Arturo, primero, ¿por qué le metéis a este muchacho en este compromiso? Que él es juez, si ha venido su suegra Podría hablar su suegra, que además creo que lleva, en el bolso lleva un ladrillo como las seis dedos, por si puntúa mal No, José, vamos a hacerlo bien, mejor que la Campanario Ponerle, por favor, un poquito de música romántica que eso ayuda y le dices algo bonito ¿Qué momento? Pues, nada amor, que sabes que te quiero mucho, que para mí ya eres la ganadora Y que, sobre todo, que disfrutes mucho saltando Y nada, que tanto tu madre, como yo, como Enzo Vamos a estar muy orgullosos de ti siempre Un besito, guapa Me quiero, amor Gracias Bueno Que presiona ahora Que presiona ahora, ¿no? Mira, mira cómo tengo las manos El hadas Bueno Bueno, pues Vamos allá Ánimo Venga Veamos el salto de la vida Oh Rudy Estas caras.